Muy buenos días. En este viernes 5 de enero vamos a reflexionar del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. En aquel tiempo Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice, Siguebe. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, Ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, ¿De Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿De qué me conoces? Le respondió Jesús, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rambi, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, En verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. En este evangelio lo primero que vemos es una actitud de Felipe que es muy común en nosotros. Se da en cosas muy sencillas. Si conoces algún buen dato de alguna tienda que vende barato cosas que se necesitan habitualmente en el hogar, tú lo cuentas a tus amistades. Si ha habido un terremoto como en Japón que hubo hace poco y tú tienes familiares allá, de inmediato te preocupas por saber si esos familiares que están allá están bien. Y al saber la noticia, de inmediato se la cuentas al resto de la familia. Felipe tiene esa actitud. Ha encontrado al Mesías. Este Mesías que esperaba todo el pueblo con ansia porque se suponía que iba a ser el liberador del yugo que los oprimía, que era este poder imperial sobre el pueblo. Y por supuesto corre a contarlo y es así como llega Natanael junto al Señor. Y el Señor le tiene que dar un pequeño gesto, le tiene que hacer una pequeña demostración para que se dé cuenta que efectivamente lo que decía Felipe era verdad. Porque además de Nazaret era difícil que saliera algo grande. Como si de golpe en tu país, en el pueblo más pobre, pequeño y sin ninguna importancia, surgiese un gran sabio, por ejemplo. Este compartir es algo tan natural en el ser humano que realmente es asombroso que, habiendo conocido al Señor, a los cristianos nos cueste tanto poder darlo a conocer a los demás. Como que tenemos vergüenza de manifestarnos, manifestar nuestra fe ante el mundo. Es cierto que el mundo ataca y está en contra de la libertad del hombre, en el fondo. Por eso ataca a la iglesia. Pero no debería darnos miedo, porque conociendo la historia, nosotros sabemos que el Señor es quien triunfa. Y así será siempre, porque Él lo dijo. Entonces, ante las calamidades, ante las dificultades, ante cualquier injusticia de cualquier tipo, si nosotros vivimos apoyados por nuestra fe en Jesucristo, no tenemos nada que temer. Y por el contrario, tenemos mucho que hacer y dar para que otros también puedan entrar en ese descanso que nos da el saber que estamos siguiendo al verdadero Señor del Universo. No al amo del mundo. El demonio, cuando tienta a Jesús, lo lleva a un monte alto, le muestra todos los reinos y riquezas del cielo, y le dice, todo esto se me ha dado, y te lo entregaré a ti si tú me adoras. Para decir, hay un Señor en el mundo, pero ese Señor del mundo no es Dios. Jesucristo es el Señor del Universo. Jesucristo es Dios. Y nosotros, por el bautismo, somos cristianos. Para decir, somos hijos de Dios, igual que Jesucristo. No tenemos nada que temer. En estos primeros días del año, siempre hay como esperanza, aunque este año partió duro con este terremoto tremendo de Japón. Aires de guerra por todos lados, dificultades económicas, peligro de nuevas pandemias, una inseguridad que no sabemos qué va a pasar. Lo que significa que, si tenemos fe, tenemos una labor, que es decir lo mismo que el Señor decía a sus discípulos cuando se les aparece en distintos momentos de dificultad. No temáis. Soy yo. Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos, y el Señor no se retracta. Está con nosotros. Y además, sabemos que la profecía que le hace a Natanael está cumplida. Lo que significa que todo lo otro que dijo el Señor también se cumplirá. Esa es nuestra esperanza. Una esperanza cierta que el mundo no conoce, pero que nosotros podemos dar a conocer anunciando el amor de Dios a nuestros hermanos. El que tenga oídos para oír, que oiga. o que ya no se refiero, . Lación. Gracias.